Todo poderoso eres tu señor Ante tu presencia las tinieblas caen Dice que en la cruz tu vida por mí Tengo la verdad y la libertad Tú eres la luz, oh, oh, oh 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 Todo poderoso eres tu señor Ante tu presencia las tinieblas caen Dice que en la cruz tu vida por mí Tengo la verdad y la libertad Tú eres la luz, oh, oh, oh Tú eres la luz, oh, oh, oh Tú eres la luz, oh oh oh, tú eres la luz, oh oh oh. Tú eres la luz, oh oh oh, tú eres la luz, oh oh oh. Tú eres la luz, oh oh, tú eres la luz, oh oh oh. Tú eres la luz, oh oh oh, tú eres la luz, oh oh oh. Tú eres la luz Tú eres la luz